Ya, y nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé que, yo decía, acá van a tener un, si yo pongo mi punto de vista, bueno, voy a tener problemas, pero seguramente me van a contestar bien, pero me van a contestar por la modalidad, nunca pensé que me iban a contestar de la forma que me han contestado, incluso los que están por ahí, ya, y hay algunos que ni siquiera ya no los hizo, o solamente los en bromo, ya, y hay otros que son quizás contrarios del pensamiento, que tienen un punto de vista que, me gusta conversar con ellos, que son como súper respetuosos, ya. Gracias. Hay algunos que se han respetado, veneno por ahí, pero cambiaron, y hay algunos que por ahí, que también tenían poco conflicto, pero que han cambiado, seguramente no me han conocido mejor, y ya no me, ya no me, ya no me, no me postean en forma tan crítica, tan, tan dura como lo hacían antes, y quizás ahora estén más moderados, e incluso algunos también bromean, y tenía el caso de que no nos podíamos ver, hasta nos mandaban a un medio, así, ya un poco más, que ya tiene el chorro Santa Lucía. Tú, que nos mandabas a mí. Ya, y después, cuando se llama el asunto, cambió. Ahora, en vez, si alguna cosa no se concorda, está concorda, por último, se tira una talla en línea, para no tener problemas. Esa es la asunto. Sé que ya, Argentina Chile, no parece un punto de encuentro, forma de... Yo creo que a Argentina, a la gente le toca a la gente, a la gente le pasa lo siguiente, no solamente la va a caer en la opinión, y decir, esto me gusta, ¿qué harías tú para que esto sea mejor? Ese es el punto, o sea, los dos nos tienen enfocados a opinar, y a decir, oye, acá hay bien, qué bueno, oye, tú lo vas a estar más, el mail, el chat, lo que sea. Yo creo que a Argentina Chile...